de la nueva película La Boda de Valentina. Con motivo de su más reciente película La Boda de Valentina, la actriz Marimar Vega nos contó cómo fue que escogió su vestido de novia y cómo verán no fue nada fácil. Rui Molina se encuentra con ella en una exclusiva boutique de Los Ángeles donde muchas novias sueñan con comprar sus vestidos y van a ver por qué. Marimar Vega es la protagonista de la nueva película La Boda de Valentina. En la cinta ella personifica a una chica a punto de casarse con un americano y al llevarlo a su casa en México se encuentra con su primer amor, interpretado por Omar Chaparro, quien se encarga de que el novio conozca las costumbres y el folclor del país azteca. Desde el tequila, desde las luchas, desde el camioncito de camotes que dice, ¿qué es eso? Además del amor y de las bodas. Y como estamos hablando de bodas, nos fuimos a la exclusiva boutique de Claudi en Los Ángeles ya que Marimar Vega contrajo matrimonio solo hace dos años y la búsqueda del vestido con el diseñador Benito Santos fue toda una odisea. Le cambiaba de decisión cada ratito. Le decía, perdón, y me dice, así son todas las novias. Y tan difícil fue decidir que no solo tuvo uno. Nada más. Un día antes de la boda me prestó Benito uno, que es mucho más sencillo porque lo metimos al mar, le hicimos como un desastre con él. Y la actriz tiene un consejo para las novias con respecto al vestido. Pues solo se lo van a poner una vez, entonces no lo cuiden ese día. Que se ensucie, que lo que sea, yo hoy lo tengo colgado y me acabo negro. La boda de Valentina se estrena en cines en México y Estados Unidos este fin de semana. Desde Los Ángeles regreso contigo, Mari. Energía que se desgasta y todo el tiempo estás pensando en otros y en cosas que no construyen para nada. Entonces ya no me siento involucrada ahí.